El Mural Empezando porque está llevando mucho más tiempo Del que teníamos planificado Voy a esconder esto con la letra H Porque de momento no lo necesito Y déjame traer esto Le decía, nos está llevando un poco más de tiempo Simplemente porque la pared tenía demasiadas capas de pintura encima Como para despintarlas de una sola vez Ni siquiera la pulidora ha hecho El milagro que esperábamos que hiciera Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos El día de hoy vamos a hacer un par de correcciones nada más Bueno, un par de correcciones Y vamos a empezar con las llantas también Pero sobre todo La parte de las correcciones, vea, vamos a hacer un par De cositas interesantes, vamos a añadir Un par de chlups Aquí y allá Entiéndase Vamos, en la parte de acá arriba Creo que esto sigue siendo parte del sistema Del aire acondicionado Así que vamos A hacer que esto Llegue hasta la parte de abajo, bueno, veo yo Que este ya llega, solo me falta este Perdón Así que vamos a hacer GZ Y vamos a bajar este un poquitito Lo suficiente como para que, digamos Tape de cierta forma O más bien Se traslape Esta era la palabra que andaba buscando Con la parte de la superficie ya, digamos Del autobús Así que, como se dará cuenta Pues la cosa es relativamente leve Pero vamos, que es importante Pues por temas de De lógica De concordancia Usted Póngale como quiera Póngale Jorge Al niño si quiere Pero Se entiende, ¿no? Ahora, este de acá Vamos a hacer L Para seleccionarlo todo Y vamos a hacer GZ Y lo vamos a bajar toditito Ahora, ¿por qué quedaron levitando? Porque si usted se recuerda Ah, qué tonto También este de acá Le decía Si usted se recuerda Le hemos dado un Subdivision Surface A esta parte de acá Es decir, a todo el A todo el chasis, digamos Y por ello, pues Esta parte se redujo De cierta forma, ¿no? Así que por eso es que ha quedado Así como levitando Pero Nada más No ha habido otra cosa De la que usted no se ha dado cuenta No se preocupe No le he No lo he traicionado No lo he engañado No le he Faltado A la palabra de fidelidad De que todo lo que iba a ser yo Iba a usted a verlo No, no, no Eso no Bien, vamos a hacer otra cosita Y es que en la parte de atrás Esto tiene una ventana Aquí no se ve Creo yo Ok, acá Esta parte de acá Al menos En el modelo que yo tengo Aquí frente a mí Porque mi hijo tenía Un modelo a escala Así que me lo prestó Solamente como Como fuente De referencia Tiene una ventana Una ventana enorme Similar a la ventana De la parte de atrás Así que es exactamente Lo que vamos a hacer Así que vamos a hacer Algo sencillísimo Vamos a hacer P Selection Y pues nada Ahí tenemos una ventanita Si usted se da cuenta Ya Sencillísimo No había mucho más que hacer Excepto por supuesto A la hora de poner Los materiales Que le vamos a dar Un material de glass Porque si La vamos a texturizar Claro Si la conseja hacerlo Bonito Bonito Como decía un amigo Por ahí Lo vamos a hacer legal Vamos a activar La edición proporcional Con la letra O Vamos a hacer GY Si era GY ¿Será que no presione La Y? Si ¿Será GY? Es que no presione La Y No sé que presione Jajaja Algo presione Que no era la Y Y Yo ahí jurando Que le había presionado Vamos a quitar La edición proporcional Ahora vamos a hacer GY Vamos a tirar esto Un poquito para adentro Simplemente para que Repito Tenga un poco de concordancia Okidoki Ahora Me interesa que Esta parte de acá Se vea un poco más Angulada Ya Ya Francisco me corrigió Que no es angulosa Es angulada Así que Bueno Ok Se prenden cosas nuevas Todos los días Y eso es lo bueno Eso es lo interesante De tener Buenos amigos Que se preocupen Por corregirlo a uno Oiga Es en serio Es en serio Muy 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 en serio Podría ser esto Con un Bevel Con un Bicel Pero Pues que ya estamos En ello ¿No? Ya que Miren nada más Mira que chulada Ya va tomando Una forma un poco más Real Abro comillas Cierro comillas Pero Se entiende ¿No? Ahora déjeme ver algo Si Este son los de dos ruedas Quiero que Quiero comentarle El modelo a escala Que me prestó mi hijo Tiene seis ruedas Pero Pues que este Usted verá Solo tiene cuatro Así que Pues nada Lo vamos a hacer con cuatro Simplemente para que Tenga la La lógica respectiva De acuerdo Ahora No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer Excepto tal vez La parte de los Retrovisores Que van Muy Graciosamente En la parte frontal Que pasó aquí Vea que Algo Algo ha sucedido Quizá Tenía yo Seleccionado Acá cuando Le dipé No lo sé Algo 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 ha pasado Acá Vamos a ver Tres Porque No debería de estar Así De Extraño Esto Pero lo está Así que Vamos a salir De ese problema Vamos a ver Nope Déjeme ver algo Ok Vamos a ir a la Esta es una Oh Ok Ok Sí, sí, sí Definitivamente Déjeme ver Ahí está Ese era el detalle Que tonto Bien Entonces voy a seleccionar Solo esta cara Vamos a hacer P Selection Y ahora Vamos a hacer Esto Con esto Vamos a hacer J Porque creo yo Que ahí está Ahí está El detalle Eh Me voy a ir a la selección De nodos Y ahora Voy a haber deshecho Todo Sí Sí, sí Pude Pero Pero le quitamos La emoción ¿No? Ay hombre Vamos a poner Este acá Y vamos a hacer C Voy a hacer Más pequeñita La selección Solamente para hacer esto Y voy a deshacerme De las selecciones Vamos a hacer Alt M Ad center Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Aquí Abajito Alt M Ad center Porque obviamente Pues ahí Habían dos Dos Vértices Y no deberían haberlo sabido Ok Ahora sí Ahora sí Ya salí De ese atolladero En el que me metí Muy tontamente Tontamente Sí, sí Por supuesto Una cosa importante De la vida Es aceptar Cuando uno cometió Una regada Y esa definitivamente Fue una regada Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? La emitamos La hemos regado Pues se emite Y punto Mire, mire Qué chulada Cómo se ve Ahora Solamente para que Para que lo vea Esa era Eh 3 Voy a hacer C Y voy a seleccionar Estas caras Excepto La que no pertenece A la ventana Porque Solo quiero Que se seleccione La parte de la ventana Creo que no he seleccionado Nada más No Voy a esconderlo Momentáneamente Solo para que vea Quiero que se dé cuenta De la parte del suelo Bueno Vamos Que esta parte de acá En realidad No es que sea Un problema En sí Eh Solo déjeme ver algo GX Ah Es que al parecer Aquí yo cometí Un errorcito GX Y ahora Vamos a hacer Con estos 4 F Ahí Le decía Esta parte de acá Ups Esta parte de acá De La parte interior La vamos a llenar De asientos No sé todavía Si hacer la parte Del conductor Porque Ya sería Como que Como dice el dicho Aquí en mi país Ya serían Otros 5 pesos Pero No sé Al rato Al rato Pero solo vamos a hacer Despuesito Porque de momento Eso solo se lo quería comentar De momento No vamos a dedicar A las llantas No sé si hacerlos Como parte De este mismo mesh Creo que sí Si lo necesitamos Separar más adelante Lo separamos Y punto Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a asegurarnos Que está el centro Con Shift C Nuestro Nuestro Cursor 3D Shift C Repito Para mandarlo al centro Y vamos a añadir Un cilindro En realidad Podríamos añadir Un círculo Porque igual Le vamos a quitar La parte de arriba Y de abajo Sí Porque no No me interesa Que tenga Digamos Estas Estas tapaderas De acá Ni esta Ni esta Así que vamos a hacer X Faces Y lo borramos Ok Ahora vamos a hacer L Vamos a hacer R R R Y 90 Vamos a hacerlo Más pequeño Obviamente Obviamente Vamos a hacer G X Y vamos a sacar De ahí Ok Pasan Dos problemas Y Por alguna razón Ok Esto está bien Vamos a hacer Otra cosa Vamos a Ok Ahí 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 L Decía L Ahora R Y 90 Ok Bien Que bien que ha salido Esto Porque le decía Si necesitamos separarlo Más adelante Lo separamos ¿Por qué tenemos Este problema? Porque es parte Del mismo mesh Y el mismo mesh Ya está unido Entonces Porque tiene el clipping Por aquí Entonces para evitar Ese problema Vea No nos compliquemos Separemos la selección Ahora que ya tenemos Esta Estén 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 Enh Y No sé ¿Por qué tienes Esto ahí? Por Dios Está accidentada Esta cuestión Ok Cerinda R Y 90 Y vamos a añadir El modificador De espejo Por supuesto Porque Soy un Aragán Y no quiero Hacer Dos veces Las mismas Lantas S X Y Ahora vamos a hacer G X Solo que Vamos a decir G X ¿Dónde está la otra llanta? ¿Dónde está mi llanta espejada? Ah Ah No sé Me da a mí Que esto es una especie De bold No No estoy seguro No lo puedo Asegurar así A ciencia cierta Pero tengo la sensación De que es una especie De bold Dejeme añadir otra vez Mira Oye No es que X Tontito Ve No sé Por alguna razón No se despeja En el eje X Que es precisamente Donde lo quiero Despejado Así que Ah 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 ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarme? Justo hoy Voy a grabar Control Shift S Signo de más Ahí La verdad Signo de menos Perdón Y ¿Qué pasó? Que lo he No sé por qué Pero No lo No lo borró Ok Ahora sí Entonces vamos a hacer Shift A Vamos a hacer Cilindra Vamos a irnos al modo De edición Vamos a agregar El espejito Vamos a ver ahora No lo sé Vamos a hacer GX Ahí está Parece que Tiene que ver con el eje Pero No sé realmente Por qué GY Wow Se dio cuenta de eso E R Y 90 No sé qué pasó Y vamos a hacer S Obvio que Por eso aparecen Las llantas del tronco móvil ¿No? De los pica piedra Y ahora GX Y SX La idea es Por supuesto Que 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 tenga Lógica Concordancia Pues Con Esta parte De la llanta ¿No? Con este armazón Que le da Albergue A la llanta GZ Más o menos Por ahí Y GX GY ¿Qué me pasa hoy Con los ejes? Ahí está Ok Quizá No sé por qué Lo tengo salido Si tiene que quedar Exactamente Y Sigo Exactamente Le decía Al nivel De la De la armazón Que le da cabida Ahora vamos a hacer Shift GY Y vamos A tirar hacia atrás A la otra parte Respectiva Ahí está Miren que belleza Ahora le decía Estas Como tapaderitas En realidad No me sirven En lo absoluto Ya le comento Por qué Bueno no Se lo comento De una sola vez Pues no me sirven En lo absoluto Simplemente porque No No hay Posibilidad De ingresar Un edge loop Ahí Porque como es una Es un endgon Y los endgons Tienen Cierta Riña Con los edge loops Tiene sentido Pues no es que no lo tenga Claro Y ahora vamos a hacer Acá Y vamos a hacer Acá Le voy a asegurar Que acá diga Individual origins Y ahora vamos a hacer S Ahora Por qué Tengo que asegurarme Que diga Individual origins Porque de lo contrario No se harían Por separado Sino que todos Tratarían de converger En el centro Es decir Si yo hago E de extrusión Y S de scale Y empiezo a hacer El escalado Sin seleccionar aquí Individual origins Lo que va a suceder Es que van a empezar A converger Hacia el centro Es decir Esta distancia Más esta distancia Entre dos Quedaría más o menos Por aquí De acuerdo Entonces Eso no me conviene Eso no es Lo que yo quiero Que suceda De acuerdo Y me doy cuenta Que además La regué Sabe Porque Esto tiene que ir Adentro y afuera Cierto Solo que Voy a ir a selección De bordes Porque De lo contrario Voy a seleccionar También las caras Y no quiero seleccionar Las caras Solo los bordes Ese Decía Ahora si Mira que chulada Y todavía No le vamos a dar Volumen Le vamos a dar volumen A todo Con un Con un modificador De solidify Pero eso es Perdón Eso es más adelantito Vamos a ir quedándonos Por acá ¿Por qué? Porque Los rines De las llantas Tienen un video Solito Y aparte Porque es una forma Interesante De De hacer las cosas Les recuerdo Que si quieren Los archivos .blend De esto Que estamos trabajando Puede irse a mi blog Diseño libre Esto es Guatemala 2.blogspot.com 12 en números .blogspot.com Y ahí Pues puede Encontrar el enlace De descarga Para ir bajando Estos Archivos .blend De todo lo que vamos Trabajando en estos videos Una vez más Mis más sinceras disculpas No pude No he podido Ni podré hacer Sobre todo directos No voy a poder hacer directos Hasta que termine Con esta cuestión Del mural Porque me consume Una cantidad Enorme Y obscena De tiempo Pero pues Necesito comer Esto Oiga No está usted Para saber La unión Para contarlo Pues pero Realmente necesito La plata Porque si no Me echan de la casa Y no quiero Que me echen de mi casa Así que Pues nada Gracias por su comprensión En serio Recuerde Aquí abajito En la cajita de descripción Links de interés Como mis redes sociales Por si quieres Seguirme en cualquiera De ellas O en todas ellas También Mi link Para Patreon Por si se quiere Compartir en uno De mis manufactores Recuerde Me van a echar de la casa Y no quiero Que me echen de la casa Así que Le agradecería Inmensamente Que se convierte En uno de mis benefactores Y también Links a un par de libros De mi autoría Por si Le gusta leer Y quiere leer Lo que yo escribo Última cosa Pues si es usted La primera vez Que viene por acá Bienvenido Bienvenida Quédese Suscríbase Gracias por estar acá También si tiene rato De ser suscriptor mío Pues infinitas gracias Gracias por la paciencia Por la buena vibra Por estar ahí De verdad Significa un montón Para mí Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre Gracias por ver el video